El diputado Fernando Iglesias 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 Tuvimos un secretario general de jaboneros en la familia, cosa que me enorgullece. ¿Qué quedó en una familia en la que mi viejo llegó a ser un pequeño empresario que ahorró y que compró, invirtió como hacen muchos en este país, en ladrillo? Porque es casi imposible invertir en otra cosa. Quedó mi mamá viviendo en un departamentito de dos ambientes en el centro de Avellaneda, cobrando la pensión mínima, porque mi papá aportó como 40 años completo, grandes aportes, pero como fue por autónomos, terminó cobrando la mínima. Mi mamá cobraba la pensión de mi papá y la complementaba con un departamento que le había dejado mi tía, también en Avellaneda. Mi mamá falleció. Yo soy el propietario de los dos departamentos que alquilo o que intento alquilar. Uno hace dos años que no se alquila, porque tiene un portero obligatorio en un edificio de 15 departamentos, y por lo tanto las expensas oscilan entre 5.000 y 7.000 pesos. Y si yo lo pongo un valor mínimo de alquiler, digamos 5.000, 7.000 pesos, un departamento de tres ambientes se va a 15.000, y por lo tanto nadie lo alquila. Está vacío hace dos años, como muchos departamentos en toda la Argentina. El otro departamento era el de mi mamá. Lo alquilo, 9.400 pesos. ¿Saben qué rentabilidad es con respecto a la cotización que tiene por cualquier inmobiliaria? 2%. Sacale ese 2% de los impuestos. Sacale que es por seis meses no alquilás cuando tenés que cambiar de inquilino. Los arreglos que hay que hacer siempre. Al final, rentabilidad negativa. Dos departamentos con rentabilidad negativa. Digo yo, ¿qué creen que va a pasar? Porque yo soy diputado nacional, vivo de mi dieta, soy, como dijo Rossi hace un rato, un privilegiado. ¿Qué creen que va a hacer la gente que depende de esa plata? La va a vender, va a salir del mercado, no va a alquilar, la va a vender, va a comprar dólares y los va a sacar, y si los puede sacar del país también, y ustedes van a hablar de fuga de dólares. ¿Qué racionalidad tiene en el medio de este problema que tenemos, que es la falta de viviendas, tomar medidas que son razonables de un lado, pero falta la otra parte? La falta es que establece un equilibrio para que haya una oferta. Así que me parece que es una ley que mira en el corto plazo y voy a proponer, repito, yo me voy a abstener, no voy a votar en contra porque creo que tiene cosas favorables. En los tres años están muy bien, que haya un mecanismo de ajuste razonable me parece muy bien, por eso no voy a votar en contra, pero voy a abstenerme y voy a proponer tres medidas muy rápidas que intentan compensar del otro lado para que no baje la oferta. Primera cosa, que la restricción de que esto se aplique a alquileres superiores a mil uvas sea para todas las medidas de protección, porque no tiene ningún sentido. Mil uvas hoy son 44 mil pesos. Si alguien quiere alquilar una casa en un country, no tiene por qué estar sometido a esta ley, por lo tanto, mil uvas, 44 mil pesos como límite para todas las medidas que son favorables a los inquilinos, inquilinos que no paguen alquileres superiores a 44 mil pesos, me parece una cosa mínima, razonable. Segundo, voy a proponer que la actualización sea semestral, estamos con una inflación del 50%, ¿qué creen que va a pasar? El que alquile va a decir, si yo hasta fin de año, 12 meses sin ajustar, voy a perder el 50%, subo el alquiler de entrada. Es obvio que va a pasar eso. Entonces, ya que queremos establecer un equilibrio, me parece que ya en una inflación de 50%, que es más o menos la mitad, 20, 25%, se coman 6 meses, ya es bastante para el propietario para evitar además una actualización previa y una suba del valor previo del alquiler. Y finalmente, voy a proponer un mecanismo rápido de desalojo. Me parece que ese es otro punto, tiene que haber un mecanismo rápido de desalojo porque la gran preocupación de muchos de los propietarios, sobre todo de los pequeños propietarios que no tienen estudios de abogados, ni mecanismo, ni nada, es que entren y después no paguen el alquiler y el mecanismo de desalojo que tiene prohibido el mecanismo sumarísimo, porque lo sacaron de la ley, tarde años. Por lo tanto, como compensación me parece lógico que haya un mecanismo sumarísimo y que a la vez haya un mecanismo de protección en el caso de que haya menores. En el caso de que haya un desalojo por juicio sumarísimo, que creo que es lo que corresponde cuando no hay pago, en el caso de que haya menores, el juez va a tener la obligación de notificar al Consejo de Defensa de los Niños y Adolescentes de la medida para que tomen las medidas de protección integral del caso. Así que anticipo mi abstención y que voy a pedir intervención en algunos de los artículos. Gracias, Presidente, y felicitaciones por su gestión. Gracias, señor Diputado.